Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En esta parte vamos a responder unas preguntas que vemos en las redes. Vamos a compartir información. Pregunta. Buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento para declarar y pagar los impuestos de ingresos generados por Internet? Como el caso de compra y venta de criptomonedas. ¿Ok? Entonces, si es cierto, la criptomoneda, para los que no saben, es esta nueva tendencia de dinero digital. Dinero que no se puede ver, pero que simplemente tiene un valor nominal. Sabes que cuesta tanto, que en algunas ocasiones puedes comprar ciertas cosas que se autorice el uso de esta criptomoneda. Y bueno, se dice que es la nueva moneda mundial que viene próximamente. Vamos a ver si es verdad o no. Hasta el momento está funcionando. Pero bueno, muy aparte de eso, hay que ver si es que tú te dedicas a la criptomoneda y tienes de una u otra forma ingresos. ¿No? Porque es como el tipo de cambio, la ganancia por venta de tipo de cambio. En la cual, ¿no? Tú compras a un precio y vendes a un precio. Entonces, esa diferencia es tu ganancia y en base a esos tributos. En este caso es lo mismo, ¿no? A ver, vamos por partes. Tenemos cinco rentas. La renta de cuarta y quinta no va a ser. Porque cuarta recibe un horario por una prestación de arte u oficio, ¿ya? La quinta es planía. Obviamente esas dos rentas descartadas. Ahí queda la renta primera, segunda y tercera. ¿Ok? La renta tercera es por un negocio, ¿no? Combinación de capital y trabajo. Entonces, descartado la tercera. La primera y la segunda. La primera es una renta por arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Y en este caso, tampoco sería. Y nos queda la segunda. Que es la más cercana, ¿ya? Porque la segunda es como un tipo de rentas por ganancias, ¿no? Ahí está la renta de dividendo. Ahí está, este... Más o menos, ya están los dividendos. Ahí están también las ganancias por bienes de capital. En el caso de que vendas un activo como persona natural sin negocio. Entonces, yo creo que encajaría más como una renta de segunda. ¿Ok? Esa es mi apreciación. Y espero que esta respuesta te haya servido. Gracias. Y no te olvides de suscribirte al canal, compartir este video. Y recuerda que tengo packs donde... No son los packs que ustedes piensan. Si no, son packs de libros contables, plantillas, casos prácticos, monografías. Tengo macros para que uses en CONCAR si tu sistema contable de uso es CONCAR. Así que los puedes ver en la descripción del video. Puedes ver el catálogo. Y si te interesa, nos puedes contactar. Gracias. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.